El polémico sorteo de la UEFA Champions League sigue dando de qué hablar. El Real Madrid ha sido el equipo que más ha alzado la voz de protesta ante la UEFA por el tremendo fallo que hubo en el sorteo. En un principio se emparejó al Real Madrid contra el Benfica, un equipo que en el papel era bastante asequible en comparación con el que le tocó después que es el PSG. El Real Madrid considera que si el sorteo debía repetirse tenía que ser a partir del Madrid-Benfica en adelante, porque ahí fue cuando hubieron los errores. Emilio Butragueño, directivo del Real Madrid, fue el encargado de hacer el reclamo públicamente ante la UEFA. Conscientes de lo que significa esta competición para el club, para nuestros aficionados, conscientes también de las dificultades por el rival y la categoría de los jugadores que tienen, pero con la confianza de que el equipo hará dos grandes partidos. Como sabemos, el segundo sorteo emparejó al Real Madrid con el PSG, un partidazo que además de buen fútbol ha traído reacciones de lo que significará este duelo. Gracias a este cruce veremos en febrero el regreso de Leo Messi y Sergio Ramos a España. Messi volverá a cruzarse con su archirrival de años cuando era del Barcelona y Sergio Ramos enfrentará al equipo de sus amores. Justamente hablando de Ramos, el central se encuentra en Madrid lanzando su línea de nuevos Ignacios y en rueda de prensa fue consultado sobre lo que significa su regreso al Santiago Bernabéu. El central aseguró que prefiere no haberse cruzado con el Real Madrid pero que ahora se debe al PSG y que hará todo lo posible para pasar a la siguiente ronda. Lo voy a llevar en mi corazón y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Por lo tanto, ahora toca afrontar el presente. Juego en el PSG, jugador del PSG y me toca defender mis colores a mi equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria. Va a ser un partido muy duro. El Real Madrid, a pesar de todo lo que se diga, atraviesa un gran momento partido y sobre todo estado de forma. Ya veremos lo que pasa. Todavía quedan meses para preparar ese partido pero bueno, yo creo que para los amantes de fútbol es un grandísimo duelo pero a mí me toca defender mis intereses que es el PSG, que es el escudo y el equipo que ha apostado por mí.